...ciencias en neurobiología, en psicobiología, dado que nos permite explicar una gran cantidad de eventos, cambios en nuestra conducta que nos suceden a diario cuando, por ejemplo, consumimos ciertas sustancias, ¿sí? Incluso no tienen que ser ilegales, pueden ser sustancias legales, ¿no? Entonces, entender adecuadamente los procesos de la neurotransmisión nos va a permitir comprender cómo sucede el comportamiento, las variaciones en el comportamiento, el desarrollo, incluso el comportamiento, en términos del cambio en el sistema de neurotransmisores, el origen de muchas de las psicopatologías, de los problemas del comportamiento también, y cómo pueden llegar a ser tratados o no desde diferentes métodos, ya sean farmacológicos o no farmacológicos. ¿Listo? Entonces, yo creo que eso es un tema bien, 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 bien chévere, por lo menos a mí me gusta mucho tanto tratarlo como dictarlo y cada vez tratar de entender un poquito mejor este tipo de cosas. Bueno, comencemos entonces hablando de neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? ¿Sí? Los neurotransmisores, ¿alguien quiere decirme qué entienden por neurotransmisor desde lo que leyeron? Digo, ¿estás presentando con él? Ay, qué pena con ustedes. Sí, pero no, o sea, no, no la he partido. Gracias. Gracias, Santiago. Vale. Cami, ¿tú vas a apuntar los puntos de bonificación? Sí, sí, señor. Dale, entonces ayúdame con eso. Gracias, Cami. Bien, entonces por acá ya miramos a ver quién tiene la mano levantada. María Alejandra López, cuéntame. Buenas tardes. Hola. Recuerden, abran la camarita para poderlos ver. Aquí estoy ya, güey. Con eso no me siento tan solo, yo acá no estoy dando plazo. ¿Ahí me ves? Sí, ya no es tarde en verte. Pero voy contando entonces para ti qué son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son señales que son mandadas desde cierto tipo de células para que se dé cierta función. ¿Qué tipo de células? Las células transmisoras. ¿Qué son las neuronas? Las mensajeras. Neuronas. Neuronas. Para que se llame neurotransmisor solamente puede ser emitido, liberado por una neurona. Neurona. Esa es la primera condición. Entonces tú dices, es eso. Entonces es una molécula que es enviada por una neurona y que afecta a otras células. Gracias, Aleja. Angélica. Sí, Diego, ¿no? Iba a decir que son sustancias que... ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? Tu cámara, no te veo. Ah, ya, ya. No, sí. Iba a decir que son sustancias que median la comunicación entre neuronas a células. Muy bien, pero entonces algo que es interesante es que no solamente entre neurona y neurona, sino que los neurotransmisores median la comunicación con otras células, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué otras células, además de las neuronas, pueden estar intermediadas por los neurotransmisores? Pues yo leí en la lectura que eran como... podían ser proteínas, creo. Y no me acuerdo mal. Y no me acuerdo mal. ¿Listo? ¿Listo, Angélica? Sí, sí. ¿Luisa? Cámara y dime. Hola, profe. Ya estoy prendiendo la cámara. Hola, Luisa. ¿Mieres? Ya casi, ya te veo. Bueno, pues los neurotransmisores son como una biomolécula y estos cumplen la función de transmitir información de una neurona a otra por medio de la sinapsis. Y entonces ahí dices cosas también bien interesantes para tener en cuenta. Número uno, son moléculas biológicas, ¿sí? O sea, que están hechas por carbono y al ser moléculas biológicas tienen una forma específica. La forma del neurotransmisor va a ser fundamental porque eso es lo que encaja con el receptor. Para cada neurotransmisor, debido a su forma biológica, va a hacer interacción con otra molécula llamada receptor. Las dos son proteínas. Los neurotransmisores son moléculas biológicas llamadas proteínas que se unen con los receptores para cambiar el funcionamiento de otras células, ya sean neuronas, pero también, como lo dijimos, otro tipo de células que no son neuronas. Músculos lisos, músculos estreados, glándulas endocrinas, glándulas paracrinas, glándulas exocrinas, todos los sistemas, todos los tejidos del cuerpo, sistema inmune, son controlados, son regulados por el sistema nervioso a través de esas señales que llamamos neurotransmisores. Pero también dices algo interesante, y es que esas señales no son liberadas en la sangre. O sea, los neurotransmisores se liberan solamente en un espacio pequeñito, pequeñito de neurotransmisión. Y ese espacio pequeñito de neurotransmisión es la sinapsis. Entonces, los neurotransmisores son los que median la comunicación entre células en un espacio llamado, o entre un neurón y otra célula, sinapsis. ¿Vale? Bien. Entonces, hasta ahí estamos claros qué son los neurotransmisores, ¿cierto? Una molécula, para que puedas ser llamada neurotransmisora, debe cumplir como ciertas características. ¿Sí? Dentro de esas características que deben cumplir las moléculas neurotransmisoras, está, por ejemplo, que sea producida por una neurona. Todo neurotransmisor tiene que ser producido por una neurona. ¿Sí? Además, los neurotransmisores, ¿sí? Además de ser producidos por una neurona, tienen que ser... Sí estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, me olvidan preguntar lo mismo. Creo que se lo habían preguntado hace rato. Los neurotransmisores, además de ser producidos por una neurona, son liberados en la sinapsis por un potencial de acción. Siempre hay un potencial de acción que permita la liberación del neurotransmisor. Debe tener un conjunto de receptores, no solamente uno. Cada neurotransmisor va a tener varios receptores, ¿sí? Y esos receptores, pues, hacen parte de... De... O median los efectos que el neurotransmisor va a tener. Incluso los neurotransmisores, ¿sí? No... No son los responsables de la actividad fisiológica o del efecto fisiológico o conductual que tiene... Que podemos observar o medir, sino que los neurotransmisores... Sino que el efecto se debe al receptor, ¿no? Entonces, ese conjunto de receptores es muy importante porque gracias a ese conjunto de receptores es que podemos explicar la función de los neurotransmisores, ¿sí? Listo. Básicamente, esos son como los requisitos que una molécula debe tener para ser considerada neurotransmisora. Bien. Bueno, hablemos ahora... ¿Está claro que son los neurotransmisores? Y se pueden agrupar en familias. Y las familias de los neurotransmisores, pues, dependen, ¿sí? En gran medida... De... El tipo de... La estructura química que los comprende. Bueno, entonces yo creo que antes de pasar a los pasos, hablemos de una de las familias de los neurotransmisores, ¿sí? Y luego vamos a los pasos. Entonces, los neurotransmisores... Las familias de los neurotransmisores las podemos ver, por ejemplo, como estas. Entonces, tenemos unos neurotransmisores que tienen una estructura química. En su estructura química tienen una colina. Y esa colina hace que se llamen colinérgicos. En nosotros solamente existe un neurotransmisor colinérgico. Y va a ser la acetilcolina. Hay otros... Todos estos se caracterizan porque son de molécula pequeña. Sí, ahora vamos a ver la importancia de que sean de molécula pequeña. Sí. Lo otro es que estos... Unos que tienen un grupo amino. Esa es la conformación química. En NH3 creo que es el grupo amino, no me acuerdo bien. Entonces, se llaman monoaminos. Monoaminas. Y las monoaminas lo podemos dividir en dos categorías. Aquellos que tienen un grupo catecol, o sea, catecolaminas, y aquellas que tienen un grupo indol, indolaminas. Las catecolaminas son como primas entre ellas. Serían la dopamina, la noradrenalina o norepirefrina, que es lo mismo, y la epirefrina o adrenalina, ¿sí? Que estas son más cercanas. Y la histamina. Esas cuatro serían las principales monoaminas, catecolaminas. Tendríamos un grupo que se conoce como indolaminas, dentro de las cuales tendríamos la serotonina y la melatonina. Téganlo en cuenta que algunos de ellos, por ejemplo, la melatonina y la adrenalina, además de funcionar como neurotransmisores, también pueden funcionar como hormonas. ¿Qué me diferencia un neurotransmisor de una hormona? Es como, ¿quién lo libera? Las hormonas son liberadas por células endocrinas, los neurotransmisores por neuronas. Adicionalmente, ¿dónde están las células receptoras? Para los neurotransmisores, los receptores están cercanos en las sinapsis. Cambio para las hormonas, los receptores son lejanos y difusos. Y se transmiten a través de la sangre. ¿Listo? Se va a diferenciar neurotransmisor de hormona. Entonces, por eso la melatonina puede ser, depende quién la produzca y cómo se disperse, puede funcionar como neurotransmisor o como hormona. Lo mismo la adrenalina y en algunos casos la noradrenalina. Tenemos otro grupo de neurotransmisores que tienen un grupo aminoácidos, que son aminoácidos. Y tenemos acá dos principales, el glutamato y el gama. El gama es ácido gamma-aminobutírico. ¿Sí? Y hay otros. Por ejemplo, la glicina, que es también más o menos importante, el aspartato, ácido aspártico, y la taurina y otros más. Tenemos, para algunos, estos son más controversiales, no son los clásicos. Entonces, por ejemplo, el ATP, para muchos trabajos el ATP puede funcionar como un neurotransmisor o como una molécula que media las cascadas intracelulares. Bien, aquí estaría este que es de molécula grande, los neuropéctidos. Son los neurotransmisores de molécula grande, a diferencia de estos de molécula pequeña. Y dentro de los neuropéctidos tenemos una gran cantidad de neuropéctidos. Péctidos que se producen en el estómago y que también firmen en el cerebro. Entonces, se llaman péctidos intestinales y gástricos. Péctidos que se producen en el hipotálamo. Péctidos, bueno, tenemos una miscelánea enorme de más de 40 péctidos. Dentro de ellos, los más importantes son los opiáceos, la oxitocina, la vasopresina, la testosterona, bueno, otros más. Y por último, tendríamos algunos gases, que para algunos también, pero esto es más controversial si se pueden llamar o no neurotransmisores o solo neuromoduladores. Algunos gases como el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Un concepto similar, o sea, una familia, una subdivisión de algunos de estos neurotransmisores son aquellos que propiamente no medían la comunicación entre células, sino que modulan el efecto de otros neurotransmisores. Es decir, controlan qué tanto efecto tienen o qué tanto se mantiene el efecto de otros neurotransmisores. Y esos son, por ejemplo, muchos de los péctidos, como los opioides, taquinina, gas intestinales, bueno, y otros más. Y algunos endocannabinoides. Bueno, los endocannabinoides. Entonces, los endocannabinoides que son lípidos. Son un subtipo de neurotransmisores que lo que hacen es controlar cómo funciona, por ejemplo, el GABA, la dopamina, el glutamato. No confundan los endocannabinoides con los fitocannabinoides. Los endocannabinoides son los neurotransmisores, los neuromoduladores. Los fitocannabinoides son los exógenos, las drogas, el THC, el CBD, etc. Y estos serán los principales endocannabinoides. La anandamida y el 2-araquidoniglicerol o 2-AG, purinas y gases. ¿Listo? Entonces, hasta ahí cómo es este recorrido por los principales neurotransmisores, porque es un neurotransmisor, y por sus divisiones o sus familias. ¿Alguna pregunta hasta acá?